Bienvenidos a manualidadesconniños.com Episodio 563 ¿Cómo hacer un joyero con cajitas de cerillos? Para este proyecto de manualidades vamos a utilizar cajita de cerillos, cuentas, papel decorativo, lápiz, pegamento y tijeras. Hoy les comparto este lindo joyerito que se puede utilizar de tres diferentes formas. Espero y que sea de su agrado. Paso número 1 Pegue y apile tres cajitas de cerillos Repita este paso tres veces en total Paso número 2 Pegue las pilas de cerillos en forma horizontal Paso número 3 Trace y recorte una tira de papel para cubrir los cerillos de forma horizontal Paso número 4 Pegue la tira de papel sobre la cajita de cerillos Paso número 4 Paso número 4 ¡Gracias! Paso número 5. Pegue cuatro cuentecitas a la parte inferior de la cajita. Paso número 6. Pegue cuentecitas chatas en cada gavetita del joyerito. Paso número 6. Pegue cuatro cuentecitas a la parte inferior de la cajita. Paso número 6. Pegue tres maneras diferentes en las cuales pueden decorar su joyerito. Una simple, una con espejo y por último una con foto. Gracias por ver nuestro programa de hoy y por ayudarnos a mejorar nuestros videos al comentar, calificar, compartir y suscribirse. Si usted tiene una petición o idea de manualidades que quiere ver en nuestro programa, por favor envíenos un correo a info arroba a manualidades con niños punto com. Nos veremos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!